Bueno, parceros, ayer le hice una súper broma a Cintia, resulta que yo estaba esperando una llamada de ella, yo estaba en el gimnasio, y le dije a una amiga que entrena con nosotros que contestara el celular, y ya no les hago más spam. Miren aquí a continuación la reacción de Cintia, muchachos, casi le da una infarta a esta señorita, ¿verdad? ¿Aló? Pero, ya voy. ¿Aló? ¿Entonces yo volteó el hijo con la curia y dejó una desconocida, se cojan y fue con la felicidad, no va a cerrar. ¿Qué pasó? ¿Quién me contestó, Joan? Ah, es Valentina con la que estaba entrenando. ¿No estaba en Valentina con la que estaba entrenando? ¿Sino que yo se lo iba a presentar hoy? ¿Que ella está entrenando conmigo? ¿No está moviendo entrenando con Manny? No, pero, pues, es que es amiga del propio. Pero, pero venga, venga, miren, a ella le gustan son, pues, a ella le gustan son las mujeres, ¿verdad? No, yo lo dejé en un ladito, yo lo dejé en un ladito, y le dije que me lo pasaba, y si yo me marcaba, que contestara y me lo pasaba, por favor, que no le vi nada de malo. Bueno, espera, voy a hacer el cardio, y ahorita, y ahorita... ¡Venga! Me marcaba. ¡Montana, no! ¡No! ¡No, no! ¡Feliz! ¿Qué dice, pues? Lintia, me extraña. Me extraña que te pongas así. Mor, yo estoy aquí al lado hablando con ella. Yo me quería presentar de la mejor manera para que podamos entrenar todos. Ay, está linda. Muchas gracias. No, pero vea. Dígale que a usted le gustan las mujeres para que ella es peor. A mí solo me gustan las mujeres. No, no te preocupes. Qué pena contigo. Dígame, mi amor. Pero nosotros lo estamos discutiendo. Ah, no, entonces eso es culpa del profe, fue el que me la presentó y yo la estaba trayendo a entrenar. Amor, relájese, que no pasa nada. Cuando quiera, entrenamos todos para que vea que no pasa nada. Mor, qué pena. Qué pena que ellos están acá. Ahorita hablamos en la casa. Mor, qué pena que están escuchando. Mor, no, mentiras. La esposa del profe. Me obligaron. Me obligaron. Me obligaron. Ahorita hablamos para que se va a acercar diecito, ¿liso? Sí, mande, mande a Diego ya, por favor. Chao. Mucho. Gracias. Gracias.